Gracias por ver el video. ¡Ven, Señor, no tardes más! ¡Ven, Señor, no tardes más! ¡Ven, Señor, Jesús! Desde el fondo de los siglos, elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. Como un grito de esperanza, ansiando un redentor. ¡Ven, Señor, no tardes más! ¡Ven, Señor, Jesús! ¡Ven, Señor, no tardes más! ¡Ven, Señor, Jesús! ¡Ven, Señor, no tardes más! ¡Ven, Señor, Jesús! Desde el fondo de los siglos, busca al hombre un salvador. Mira al cielo y a la tierra, va buscando al Dios de amor. Mira al cielo y a la tierra, va buscando al Dios de amor. ¡Ven, Señor, no tardes más! ¡Ven, Señor, Jesús! ¡Ven, Señor, no tardes más! ¡Ven, Señor, Jesús! ¡Ven, Señor, no tardes más! ¡Ven, Señor, Jesús! 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 Gracias a Alan por su ayuda, ayudándome con la segunda vela esta mañana, porque hoy día estamos celebrando la segunda domingo de Adviento. Gracias, Alan. Voy a ofrecer esta misa por las almas de Eva Anastasia y Guadalupe Guzmán Rojano. Y oremos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que antes se dan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, Cristo Jesús, ten piedad, oh Cristo. Cristo Jesús, ten piedad, oh Cristo, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor. Señor, oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirve de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien que él aprendíjase de la sabiduría celestial, nos lleve a gozar de su presencia. Él que vive reña contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del profeta Baruch. Jerusalén, despojate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el resplandor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre. Paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén. Sube a la altura. Levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente. A la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios. Porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negep. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes, con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes. Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así, podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo. Llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús. Para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos, llegará la salvación de Dios y todo mortal la contemplará. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su hijo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Con su hijo. En el año decimoquinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lizañas tetrarca de Avilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Sanásica y Fas, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus caminos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Muy buenas tardes a todos. En el salmo responsorial de hoy, nos decimos, grandes cosas has hecho por todos nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por todos nosotros, Señor. Nuestro Dios es un Dios que obra maravillos. Él obra grandes cosas en nuestras vidas. Él siempre está actuando en nosotros y alrededor de nosotros, para que podamos convertirnos en la plenitud de la creación. Al pueblo escogido de Israel, a quien el Señor miraba con tanto amor, se le dijo se preparara para esta increíble llegada. En nuestra primera lectura de hoy, escuchamos a los israelitas que se les dice que se levanten porque ya es de la mañana y que se alegren por las cosas increíbles que estaban por venir. Esa alegría debe ser contagiosa. Un gozo que viene de Dios y que debe ayudarnos a su vez a llevar ese Dios a otros. Este es el caso de los miembros de la iglesia primitiva, los apóstoles y los discípulos del Señor. Grandes cosas has hecho por todos nosotros, Señor. Nuestro Dios Jesucristo inspiró a los apóstoles y a los miembros de la iglesia primitiva a luchar por una comunidad más amorosa. San Pablo escribe que desea vernos crecer a todos en el amor para que el conocimiento de Dios aumente en nuestras vidas. Dios puede obrar maravillas en nuestras vidas. Si realmente, realmente nos acercamos a Él y nos entregamos completamente, Él nos transformará. La gente común está llamada a vivir la gente común está llamada a vivir vidas extraordinarias. Juan el Bautista fue una de estas personas, un hombre común que fue llamado por Dios para anunciar la venida de Cristo. Esta es una tarea para todos nosotros, no solo para Juan el Bautista, para los apóstoles y los santos, los profetas, no solo para los sacerdotes y diáconos, sino para todos. Anunciar, anunciar la venida de Cristo. Este Adviento esperamos que todos los bautizados vivan esta llamada a evangelizar discípulos y misioneros, misioneros en salida. ¿Cómo estamos preparando el camino para Cristo? ¿Cómo nos preparamos para el momento en que Cristo llegue interiormente a nuestro corazón para transformarnos y obrar maravillas en nosotros? En la reflexión de hoy nos damos cuenta de los cuatro principios del Adviento, gozo, amor, esperanza y paz. El gozo que viene de Cristo. La vocación de San Pablo a crecer en amor. La esperanza de la llegada de Cristo con un corazón preparado a recibirlo. y la paz que nos da el conocimiento de que Dios hace maravillas por nosotros. Que Dios le bendiga. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engengrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho. Que por nosotros, los hombres, Y por nuestra salvación bajo del cielo, Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen, Y se hizo hombre. Y por nuestra causa, Fue crucificado en tiempos de posipelato, Padeció y fue septutado, Y resucitó al tercer día, Según las Escrituras, Y subió al cielo, Y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria, Para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo, Reciba una misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, Que es una santa, católica, apostólica, Confieso que es un solo bautismo, Para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos, Y la vida en el mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, Que tanto amó al mundo, Que le dio a su Hijo único, Y digámosle con fe. Por la iglesia, Para que recibamos la fortaleza, Y tomemos la resolución De rellenar los valles vacíos, Que enfrentan los pobres y desalentados, Al prestarles nuestro auxilio, Roguemos al Señor. Orgamos, oíenos. Por los líderes mundiales, Para que rebajen las montañas y colinas, Que levantan las armas de guerra y la destrucción, Y allanen el camino hacia la paz del mundo, Roguemos al Señor. Orgamos, oíenos. Por los que ejercen autoridad, Para que hagan rectos los caminos torcidos, Que frustran el progreso hacia la equidad y la justicia, Roguemos al Señor. Por las personas que corren el peligro, De carecer de calefacción, O de un techo, Durante este tiempo del año, En que el clima se torna frío, Para que puedan procurar un lugar cálido, Al que puedan llamar hogar, Roguemos al Señor. Orgamos, oíenos. Elevemos ahora las súplicas que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Todas estas intenciones, Que sin ser expresadas, Ya Dios conoce, Roguemos al Señor. Orgamos, oíenos. Y por los almas de Eva Anastasia y Guadalupe Guzmán Rojano, Roguemos al Señor. De rogamos, oíenos. Dios Todopoderoso y Eterno, Que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, Escucha nuestra oración, Y concédenos misericordiosamente, Que los que esperamos la venida de tu Hijo, No sucumbamos a ninguna debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse. Gracias por su generosidad a la co-catedral en nuestra colecta de hoy. La Virgen sueña caminos en la espera, La Virgen sabe que el niño está muy cerca. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. Por ella van los que creen en las promesas. Por ella van los que creen en las promesas. Los que sueñan y esperan la buena nueva, Abra las puertas al niño que está muy cerca. Que abran las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. En estos días del año, El pueblo espera que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. Que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. En la ciudad de Belén, Llama a las puertas, Pregunta en las posadas, Y no hay respuesta. Pregunta en las posadas, Y no hay respuesta. Pregunta en las posadas, Y no hay respuesta. El Señor cerca está, Abra las puertas al niño que está muy cerca. Abra las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz El Señor cerca está Él trae la verdad Él trae la verdad Ahora hermanos para que este sacrificio mío y tuyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que te sean agradables Señor nuestras humildes súplicas y ofrendas Y puesto que no tenemos merecimientos en que apoyarnos Socorranos el poderoso auxilio de tu benevolencia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro Quien al venir por vez primera en la humilidad de nuestra carne Realizó el plan de redención trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación eterna Para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y los arcángeles Con y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Hosana, 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 Hosana al Señor Hosana, 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 Hosana al Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito es que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 Hosana al Señor Hosana, 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 Hosana al Señor Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo Y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires San Juan el Bautista y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco Nuestro Obispo Roberto Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y todo el pueblo redimido por ti Atiende de los deseos y súplicas De esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre Misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plentitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre y en el potente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros su reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives sireñas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu daos una señal de paz La paz Gracias ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor No soy digno que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo de Cristo me guarda Para la vida eterna Amén Andando por el camino Te tropezamos Señor Te hiciste en el contradicción Nos diste conversación Tenían tus palabras Fuerza de vida y amor Ponían esperanza Y fuego en el corazón Y fuego en el corazón Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Llegando a la encrucijada Tú proseguías Señor Te dimos nuestra posada Te echó comida y calor Te echó comida y calor Sentados como amigos A compartir el Señor A compartir el Señor Allí nos conocimos Al repartirnos Al repartirnos el pan Te conocimos Señor Al repartirnos el pan Te conocimos Señor Al repartirnos el pan Te conocimos Señor Al repartirnos el pan el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Andando por los caminos, te tropezamos, Señor, en todos los peregrinos que necesitan amor, esclavos y oprimidos que buscan la libertad, hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Señor, al partir el pan. Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor. Señor, al partir el pan. Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor. Señor, que por nuestra participación en estos misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, al partir el pan. Te conocimos, 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 porque hay muchas cosas que están haciendo, gracias a Dios, que tener cosas en nuestra parroquia es un símbolo que hay, 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 hay sangre, hay, hay, hay una fuerza de nuestra comunidad. Es una bendición. El miércoles 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción. Tendremos nuestro horario regular de misas por la mañana, pero también vamos a tener una misa trilingüe a las 7 por la noche, por la tarde en Santa Teresa. A las 7 pm, una misa trilingüe el día 8. Hablando sobre el día de Nuestra Señora de Guadalupe, pero es el 12 de diciembre, pero primero es las mañanitas, la 11 de diciembre. Las mañanitas empezaron a las 8 y media el día sábado en Santa Teresa con el Santo Rosario. Después, siguiendo con las mañanitas verdaderamente, las mañanitas a las 10 hasta medianoche. Sí, entonces, Rosario, 8 y media. También las mañanitas con canciones y todo a las 10 pm por la noche hasta medianoche. El 12 de diciembre, todos ustedes están invitados a nuestra misa parroquial aquí a las 7 pm por la noche. La semana que viene, el 12 de diciembre, vamos a tener una misa parroquial aquí en San José, domingo por la noche a las 7 pm, empezando con una procesión desde Santa Teresa hasta aquí. La procesión empieza a las 6. Vamos a caminar con la estatua de María Santísima, la Virgen, en Sterling Place hasta Vanderbilt, gira a la derecha, y caminar hasta aquí. Yo pienso que esta es una gran oportunidad para nosotros de evangelizar la comunidad, ¿no? Con la estatua de María, la Virgen, todos nuestros vecinos están comiendo su cena, mirando a nosotros, caminando, orando el Rosario. Es una buena oportunidad por todos nosotros. Pero es importante por nosotros aquí, en la iglesia, no por las personas que están viendo en la televisión. Mi fe de iglesia es aquí, participando cada domingo. En la domingo que viene, el 12 de diciembre, la misa a la una y media es una misa diosesana, no es nuestra misa parroquial. Y entonces, solo las personas que tienen el uniforme de Guadalupe, los corredores, pueden entrar, la misa. Entonces, mis hermanos, mis feligreses aquí, si quieren participar en las misas diarias, domingos de nuestra parroquia, pueden ir a la misa sábado, en español, en Santa Teresa, a las seis y media. Quedar allá por un concierto, música, por los Rosarios, ocho y media, por las mañanitas a las diez. O puede ir allá, a Santa Teresa, a las seis y caminar con nosotros. O puede venir aquí a las siete por la misa. Por favor, mis feligreses aquí, el 12 de diciembre, la semana que viene, no vienen a la misa a la una y media. Porque hay tres mil personas que van a venir y todos quieren entrar. Y ellos tienen el uniforme del guadalupano, los corredores. Entonces, nuestra misa parroquial tiene sábado por la noche, o en Santa Teresa, o aquí a San José a las siete. ¿Entienden? Bueno, por favor, no quiero ver personas luchando en las puertas de la iglesia en la semana que viene. No, esta es mi parroquia y estoy aquí cada domingo. Sí, pero la misa una y media es una misa diosesana con dos mil, tres mil personas. Ruega por nosotros. Vamos a ver. En el bulletin hoy tenemos las preguntas del sínodo. Porque el día 19 de diciembre, después de todas las misas, después de esta misa, 19 de diciembre, todos ustedes están invitados abajo en el basement para tener una discusión de las preguntas del sínodo. Padre Sebastian va a hablar un poco más en el futuro. Las preguntas están en el bulletin hoy y vamos a tener más en el bulletin que la semana que viene. Y también yo voy a poner todas las preguntas en nuestra página de Facebook en los tres idiomas, en inglés, en creol y en español. La Concatedral de San José y la Santa Teresa de Ávila está organizando su quinta campaña anual de donaciones que recolecta regalos de Navidad para los residentes de un refugio local para personas sin hogar. Se llama St. John's Place Family Center. Qué triste. Mira, 75% de los residentes en esta casa son menores de 12 años. Y ellos están preguntándonos por nuestra ayuda para comprar un regalo por Navidad. Cuando está saliendo hoy, esta semana, lo siento, la semana pasada no tuvimos las tarjetas. Esta semana tenemos las tarjetas. Por favor, pregunta por una tarjeta. Compra la cosa que dice. Traiga la cosita aquí antes del domingo 21 de diciembre. Gracias por su generosidad. Y también el día 21 y 22 es el martes y miércoles de diciembre. Lo invitamos a unirse a nosotros para una noche de música navideña. Se llevará a cabo en la Concatedral aquí los dos noches a las 7 por la tarde, por la noche. Y quiero decir gracias a Alejandro, el director de nuestro Cocatedral de Música, para poner toda su ayuda y su trabajo en este concierto. Finalmente, hoy día es un día de salud aquí en la Cocatedral. ¿Por qué? Es su salud físicamente y espiritualmente. Ahora mismo, si quieres ir abajo, tenemos doctores y personas de un centro de medicina abajo, dando pruebas de sangre, screening de cáncer, para detectar cáncer y todo, abajo. Ellos están aquí hasta las 4 o más o menos. Esta es su salud físicamente, pero tiene también su salud espiritualmente. A las 3 de la tarde hasta las 5, hoy día, aquí en la Cocatedral, vamos a tener yo y Padre Sebastian, Padre Pascal, escuchando confesiones. Tiene la oportunidad de ir a este sacramento de reconciliación. Y entonces, por las 2 horas, 3 hasta 5, vamos a tener música y un servicio de reconciliación, puedes venir para recibir el perdón de Dios. Que bueno, este es que Juan el Bautista está predicando para la perdón de Dios, que viene del bautizo, pero que viene de los sacramentos. Y este es uno de los grandes sacramentos que tenemos, de recibir la perdón de Dios, la misericordia de Él y el amor de Jesucristo. Entonces, todos ustedes están invitados para regresar aquí en una hora para ir al sacramento de reconciliación. Bueno, nada más. Más anuncios, más larga de mi homilía, pero está bien. De pies, por favor, de recibir la bendición. No hay. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, difiéndonos en la batalla, hace nuestro amparo contra la persigualidad y acechanzas del demonio. Repúrame, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, principio de la melestia celestial, arroja el infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Tenga un buen día a todos. Que Dios les bendiga. Cantemos todos, cantemos, cantemos con entusiasmo, cantemos al Rey del Cielo, que pronto vendrá a salvarnos. Cantemos todos, cantemos con entusiasmo, cantemos con entusiasmo, cantemos al Rey del Cielo, que pronto vendrá a salvarnos. Señor, tu pueblo te espera, te espera con alegría. Preparamos todos, cantemos todos, cantemos con entusiasmo, cantemos al Rey del Cielo, que pronto vendrá a salvarnos. Cantemos todos, cantemos con entusiasmo, cantemos con entusiasmo, cantemos al Rey del Cielo, que pronto vendrá a salvarnos. Cantemos todos, cantemos. Cantemos todos, cantemos. Cantemos, cantemos. No hábito. No. 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 Gracias.